Muy buenos días a todos mis amigos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un saludo desde el municipio de Oveja. Les habla Owen Chamorro, el chidi, para invitarlo a el encuentro de saberes, para compartir y aprender a elaborar la flauta de millo y tener el gusto de compartir con todos ustedes sus conocimientos. Y esto va para todos ustedes. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!